Mi prioridad número uno tienen que ser los planes de Dios En este contexto quiero contarte que yo las finanzas no las veo desde mis propios sueños Sino las veo desde los sueños de Dios ¿Por qué? Porque cuando yo lo pongo como prioridad Cuando Él me llama a dar, yo estoy habilitado para dar Y en este contexto, o en este sentir, yo quiero explicarte cómo funciona el mundo El mundo viene y lo tienes ahí en tu boletín Nos dice, ¿sabes qué? Jorge, tú vas primero Tú trabajas para poder gastar y comprarte lo que tú deseas En segunda instancia, vas a ahorrar algo si te sobra Y lo vas a tener y vas a disponer de esto Y en tercer lugar, si todavía llegara a quedar algo, lo vas a dar Pero el Señor quiere que invertamos ese modelo Y no quiere que nosotros estemos hasta arriba Sino quiere que lo pongamos a Él en primer lugar Y cuando lo ponemos a Él en primer lugar Entonces, lo primero que hacemos es dar Y ese es el principio del diezmo Y es primero lo primero Mi primer 10% yo lo voy a dar Segundo, vamos a ahorrar Porque ahorrar nos habilita para poder bendecir a otros en tiempo de necesidad Y finalmente vamos a aprender a vivir dentro de nuestros medios Hoy quiero hablar acerca del Ministerio de Cultura Financiera Donde dos de nuestros pastores Juan Pablo Morales junto con Aner Mejía Lo lideran y tienen varios ministerios dentro de Cultura Financiera Pero yo no olvido una conversación con Juan Pablo Morales hace años atrás Donde me dijo Ya sabes cómo administrar tus finanzas Yo estaba en último año de la universidad Y tenía algunos conceptos Pero el repasar esto me sirvió mucho Estábamos en un restaurante y tomó una servilleta Y me dijo De tu 100% El primer 10% es para Dios Y eso no es negociable Y cada ingreso Ese tenés que Un segundo 10% A ahorrarlo Y luego tenés que aprender a vivir con el 80% Pero lo siguiente que me dijo fue lo que me impactó Me dijo No porque generes más ingresos Vas a modificar tu estilo de vida No porque tengas más ingresos Te vas a comprar un carro más caro Del que podrías alquilar ahora O moverte a vivir en una zona más cara Sino cuando tengas más ingresos Esos ingresos que te sirvan Para bendecir a otros Y esto de verdad A mí se me quedó grabado Y es algo que Atesoro Y en este sentido Cuando nos comprometimos con mi esposa Acordamos meternos al curso De solvencia financiera Que si no lo has tomado Te recomiendo lo puedas llevar Y si estás por casarte Es importante Que previo al matrimonio Dentro de su plan O curso prematrimonial Puedan hablar acerca del dinero Y nos metimos al curso De solvencia financiera Y aprendimos conceptos Que nos han ayudado A vivir de forma saludable Y el Señor nos dio una palabra Y aquí es donde es muy importante Escuchar que es lo que Dios dice Porque el Señor nos dio una palabra En Proverbios capítulo 24 Verso 27 Y dice antes de construir tu casa Haz tus planes Y prepara los campos Y en ese momento Estábamos decidiendo Si íbamos a adquirir o no Una propiedad Un bien inmueble Pero recibimos esta palabra Del Señor Y decidimos con mi esposa Que al principio De nuestro matrimonio No íbamos a adquirir deudas Queríamos tener La libertad De poder dar De hacer los planes Pero preparar los campos Para que cuando el Señor Haga llover Podamos adquirir Un bien inmueble Sin deuda Y en este sentido El secreto Para tener Para mis necesidades Futuras Se encuentra En plantar Semillas presentes ¿Sabes? Cuando tú y yo Definimos Los planes de Dios Como nuestra prioridad Número uno Entonces Nuestras necesidades Del futuro Están cubiertas Por las semillas Que plantamos En el presente Y ese es el valor De dar en el tiempo Y ese es preparar Un futuro Con gozo Y es importante Dar con fe Porque no podemos Dar sin fe No podemos dar Solo porque Bueno ni modo Así funciona Si no Tenemos que dar Creyendo Con una expectativa De que vamos A ver el poder De Dios Obrar sobre nosotros Sobrenaturalmente Quiero decirte Hace más o menos En el año 2015 Estaba Antulio Castillo Compartiendo El último mensaje De la serie BFA Banco de Fe Activa Y en ese mensaje Antulio Despertó algo Dentro de mí Porque me retó Yo en ese momento Todavía estaba saliendo Con mi esposa Y me dice O dice en el mensaje ¿Cuántos de nosotros Cuando queremos Enamorar a alguien No damos Desmedidamente Y no pensamos Uy cuánto me va a costar Será Y señoritas Si están saliendo Con alguien Un poco avaro O tacaño Ese no es El espíritu Pero tampoco Despilfarradores Pero en este sentido Yo dije Yo quiero dar Para enamorar A Dios Yo quiero dar Para enamorarlo A Él Y tenía Un billete El billete De denominación Más grande En nuestro país Guatemala Y dije Señor Yo no quiero dar Por emoción Yo quiero darlo Porque quiero conquistar Tu corazón Porque así como Iría a comprar Unas flores O iría a gastar En una cena Hoy este es El billete Más grande Que tengo Y quiero darlo Para conquistar Tu corazón ¿Sabes qué ocurre? Llego esa misma Semana a la oficina Y recibo un correo Diciéndome Que había recibido Un incremento salarial Yo no había dado Porque yo estaba Esperando recibir Algo a cambio Yo había dado Porque quería conquistar El corazón de Dios Y cuando tú y yo Ponemos nuestra fe en Él Él se agrada Y Él nos sorprende Dice Hebreos capítulo 11 Verso 6 De hecho Sin fe Es imposible Agradar a Dios Todo el que desea Acercarse a Dios Debe creer Que Él existe Y que Él recompensa A los que lo buscan Con sinceridad Yo quiero que En este momento Tú puedas acercarte Al Señor Y buscarlo Con una sinceridad Y decirle Ven a mi corazón Quiero conquistarte Y algo que me ayudó A mí A una temprana edad Es el sistema De los sobres Y quiero Creo que más o menos Desde que tenía 5 o 6 años Mis papás Hicieron el hábito De darme una mesada Y me dieron Un sobre Transparente Donde podía guardar Otros Tres sobres Y el primer sobre Es el Es el sobre de dar Es el sobre del diezmo Y de cualquier cantidad Que yo recibiera Yo tenía que aprender A dar El diez por ciento En ese entonces Recuerdo haber recibido Una mesada De cinco quetzales Yo sabía que En este sobre Yo tenía que poner Cincuenta centavos Para que cuando yo Fuera a congregarme Yo le entregara Al Señor El primer diez por ciento De esos cinco quetzales El segundo sobre Fue el sobre De ahorrar Y desde temprana edad Mis papás Desarrollaron Dentro de mí El hábito De ahorrar Y me encantaba Ahorrar Probablemente Fui un niño Fuera de lo convencional Pero me gustaba Ahorrar Porque cuando Quería comprar algo Tenía dinero Ahorrado Para comprarlo Y por último Tenemos el sobre En el que a veces Le dedicamos más Atención Y se nos va más Esfuerzo Y es el sobre De gastar Y entonces Aquí tenía Lo suficiente Para gastar Y no sacaba Los otros dos sobres No me llevaba El sobre de dar No me llevaba El sobre De ahorrar Sino únicamente Cargaba conmigo El sobre De gastar Y lo mismo Tenemos que hacer Tú y yo Para poner Los planes Del Señor En primer En primer lugar Porque sus prioridades Van antes Que nosotros Aló Buenos días Señor Grotebol ¿Cómo le va? Bien ¿En qué puedo llegarle? Juan Pablo Aguilar Mucho gusto De poder platicar Con usted por teléfono ¿Está ocupadito? Sí, le devuelvo la llamada Muy amable ¿Cómo me va a devolver la llamada Si yo le vengo a ofrecer Algo que usted necesita En este momento De su vida? Mire, regáleme Unos cinco minutos De su tiempo Platicamos en otro momento Juan Pablo Por favor Ni se le ocurra colgarme Porque esto que yo le vengo Ofreciendo el día de hoy Es lo que usted necesita Añora Ha soñado Y le ha pedido al Señor Todos los días Y el día de hoy Se le cumplió el milagro ¿Qué le parece? Muy amable Le marco más tarde No, 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 no No me puede llamar después No, no me diga eso Le vengo ofreciendo Un crédito Un préstamo Preautorizado Automáticamente Se lo doy solo Usted me dice que sí Me manda su copia de EPI Y ya estuvo Y no le quito más su tiempo ¿Qué le parece? Ana, Juan Pablo No lo necesito Estoy ocupado No, no, no Nunca Uno nunca está ocupado Uno siempre tiene tiempo Para algo Mire, esto usted lo necesita Acaba de pasar El día del cariño De plano gastó Usted necesita esto Este crédito preautorizado 120 cuotas Eso es una maravilla Es un regalo Que le estamos dando a nosotros ¿Cómo no lo va a aceptar? 8.5 de interés Y si no lo agarra en dólares Solo le baja el 9.5 ¿Qué más quiere? Esto es una maravilla Muy amable, Juan Pablo No, no me vaya a colgar Por favor No me vaya a colgar Que es el peor error de su vida Escúchelo Por favor Yo le agradezco su atención No, no, no Gracias Y nosotros automáticamente Le hacemos su cheque Al nombre de quien usted quiera Y usted ya empieza a pagar El otro mes Es más, le damos un mes de gracia ¿Qué más quiere, señor? No te volví Es una oportunidad Usted lo necesita Hasta luego, Juan Pablo Muchas gracias por su atención Muchas gracias Señor Grotebol Señor Grotebol Señor Grotebol Amigos, yo no sé si en este contexto ¿Cuántos de nosotros hemos recibido Este tipo de llamadas De mensajes, de texto? Esto es una ilustración De cómo el sistema del mundo Quiere decirnos ¿Sabes qué? ¿No tenés para comprar algo hoy? Yo te lo puedo dar Pero lo que tú querés Yo te puedo satisfacer Esos deseos Y lo segundo Que tú y yo necesitamos Es que Prepara un futuro Lleno de gozo Si creo márgenes Evitando más deudas Prepara un futuro Lleno de gozo Si creo márgenes Evitando deudas Y por eso queríamos Hacer esta ilustración De esta llamada Ofreciéndonos un extrafinanciamiento Yo no sé amigo Pero yo de verdad He dicho No a extrafinanciamientos Muchas, muchas veces Y ya hasta a veces Tengo identificados los números Y lo llamo Y luego me llaman Me llaman de otro número Y buscamos ser amables Para decir no Pero nos están inculcando Decir tú lo necesitas Tú lo necesitas Lo que tú quieres Y es ponernos a nosotros Hasta arriba Y no poner a Dios En primer lugar Y necesitamos crear márgenes Evitando más deudas Dice Proverbios Capítulo 22 Verso 7 Así como el rico Gobierna al pobre El que pide prestado Es sirviente del que presta Así como el rico Gobierna al pobre El que pide prestado Es sirviente del que presta Tenemos una idea Que Dios quiere bendecirnos Pero Él quiere bendecir Nuestras vidas Para que podamos vivir En libertad Pero las deudas Nos restan Las oportunidades de dar Las deudas Nos limitan A poder ser generosos Yo te puedo decir algo Como te compartía Con mi esposa Tomamos la decisión De no adquirir deudas En estos primeros años De nuestro matrimonio Y en cada ocasión Que el Señor nos ha dado No, quiero aclararlo En ocasiones Donde el Señor Nos ha puesto la puerta Para poder bendecir A otros Lo hemos hecho Y vengo yo Con mi esposa Y digo Maffi Siento de parte Del Espíritu Santo Que podríamos bendecir A esta persona Y la bendecimos Y necesitamos crear Estos márgenes Porque si nosotros Estamos endeudados Y estamos ahogados Entonces no tenemos La disponibilidad Para vivir en la libertad Así como decía Pablo ¿Saben qué? Yo trabajo duro Y me esfuerzo Y me ocupo De cubrir mis necesidades Y las necesidades De alguien más Pero cuando tú y yo Tenemos deuda Ni siquiera nos está alcanzando Para cubrir nuestras necesidades Y muchas veces Ni siquiera son necesidades Si no son cosas Que no necesitamos O no estamos satisfechos Con lo que el Señor Nos ha dado a nuestro alrededor Y dejamos La oportunidad De bendecir a otros Desperdiciamos Y no tenemos Este enfoque Del valor de dar En el tiempo Porque vivimos Con el valor del dinero En el tiempo Vivimos diciendo No, yo esto lo necesito hoy Y no importa Si me tengo que endeudar No importa si tengo Que tomar cuotas Yo voy a adquirir Lo que siento que necesito Y en este sentido Yo quiero retarnos Como congregación A que si invertimos Al diagrama que tienes Ahí en tus notas Donde en lugar De ponernos nosotros Hasta arriba Y que eso es un estilo De vida De cola Porque no estamos Poniendo en primer lugar A Dios Sino cuando ponemos En primer lugar A Dios Él nos pone como cabeza Y cuando vivimos Como la cabeza Poniendo en primer lugar A Dios Dando Entonces Lo segundo que hacemos Es ahorrar Pero nuestro ahorro Cambia de enfoque Porque ya no ahorramos Solo para nuestros sueños O solo para las necesidades Creamos un fondo De emergencia Porque eventualmente Pueden haber necesidades Pero creamos Un fondo De emergencia Para que cuando Venga la oportunidad De sembrar Sembramos con gozo Con alegría Y con libertad Y no tenemos que preocuparnos De la deuda Que tengo que pagar Porque ya no tengo deudas Sino tenemos Suficientes recursos Para poder Bendecir a otros Quiero leerte Una frase De Margaret Thatcher Que me parece Asombrante Dice Nadie recordaría A un buen samaritano Si además de buenas intenciones No hubiera tenido dinero ¿No crees? No nos recordaríamos Del buen samaritano Si no hubiera tenido Para cubrir Las necesidades Del que habían golpeado Necesitamos crear márgenes Y otro mensaje ¿Sabes? No nos comamos Nuestros ahorros Y lo digo En forma literal ¿Sabes qué? Porque muchas veces No ahorramos Porque estamos gastando Más en comida Y salimos a comer aquí Y salimos a comer allá Y entonces no ahorramos Porque No los estamos comiendo ¿Sabes? Me dio risa Que en el ejemplo La llamada decía Me imagino que usted Gastó mucho En el día del cariño ¿Sabes qué? Con mi esposa Cocinamos en casa ¿Y sabes qué? Disfrutamos cocinar en casa Y nos la pasamos bien Y eso nos ayuda A crear márgenes Levítico capítulo 23 Verso 22 Dice Cuando recojas Las cosechas de tu tierra No ciegues el grano En las orillas De tus campos Ni levantes Lo que caiga De los cegadores Déjalos Para los pobres Y los extranjeros Que viven Entre ustedes Yo soy El Señor Tu Dios ¿Sabes qué? En este contexto Yo tengo sueños Locos y radicales Pero con mi esposa Desde que estábamos Saliendo El Señor había puesto En nuestro corazón Que cuando teníamos Campamentos de jóvenes Íbamos a No sólo Comprar nuestras entradas Si no le íbamos a comprar Entradas a jóvenes Que no pudieran Comprarlas Y de verdad El Señor Cada año Nos ha ido permitiendo Dar más Y dar más Y dar más Y aportar A que otros jóvenes Puedan hacerlo Y ahorita que estamos Por tener nuestro Campamento De jóvenes En el mes De marzo ¿Qué efecto Podría ser Si tú y yo Estamos disponibles Para que cuando Dios Nos dé una instrucción De dar Tengamos ese fondo De emergencia Y podamos dar Yo estaba Sentado ahí Como tú estás Un día Y el Señor Me dice Creo que Necesitas Bendecir A esta persona Para sus estudios En el extranjero Y decidimos Ir y aportar Para un intercambio Al que tenía Y no lo digo Porque quiera compartir Ah sí Jorge es generoso Jorge da No lo digo En el siguiente contexto ¿Sabes? Teníamos La disponibilidad De hacerlo Cuando recibimos La instrucción No tuvimos que Ir a revisar El presupuesto A casa Porque dentro De nuestro presupuesto Hay un fondo Para poder dar Porque hemos creado Los márgenes Porque evitamos Las deudas Y hemos decidido Evitar las deudas De una forma Que te voy a decir No siempre ha sido La que más me ha agradado Una de las formas Es que yo he tenido El sueño de estudiar Una maestría En el extranjero Pero hasta el momento No he logrado Ahorrar los fondos Suficientes Para poder ir Y hacerlo Sin tener que adquirir Una deuda Pero te puedo decir Vivo con una libertad De tener El gozo De dar En todo tiempo Ya hemos visto Que preparo Un futuro lleno De gozo Si defino Los planes De Dios Como mi prioridad Número uno Preparo Un futuro lleno De gozo Si creo Márgenes Evitando más deudas Y preparo Un futuro lleno De gozo Si incremento Mi autoridad Económica Para bendecir Lucas capítulo 6 Verso 38 Dice Den y recibirán Lo que den a otros Les será devuelto Por completo Apretado Sacudido Para que haya Lugar para más Desbordante Y derramado Sobre el regazo La cantidad que den Determinará La cantidad Que recibirán A cambio Dar Es un espíritu Y una actitud Que Dios Bendice Si decimos Darle A Dios Seguramente No podemos Tener la respuesta De cómo Él va a obrar O va a hacer Cosas sobrenaturales En nuestra vida ¿Por qué? Porque Él puede hacer Mucho más De lo que podemos Imaginar O pedir De verdad Su poder es ilimitado Leíamos en Deuteronomio O sea Los tesoros En el cielo Son inagotables Y yo te puedo decir Yo he visto La provisión de Dios Semana a semana Día tras día Mes tras mes Y cuando yo doy Él abre puertas Porque cuando tú Y yo damos Ese efecto Se multiplica La iglesia Únicamente va a avanzar Si tú y yo damos Y eso es lo que hacía La gente en Hechos Compartían las propiedades Unos con otros Estábamos Compartiendo con Ronnie En la radio Donde Que impresionante Las personas que Vendieron sus propiedades Y lo aportaron A la iglesia ¿Sabes qué? Porque tiempo después Tuvieron que salir Huyendo de ahí Y aquellos que no habían No habían aportado Sus propiedades Cuando iban corriendo Dijeron No estoy dejando Todo lo que tengo Pero cuando somos Obedientes A la voz de Dios Nos podemos mover Con libertad En ese mismo sentido Esa es la flexibilidad Con la que necesitamos vivir Y que el Señor Quiera incrementar Nuestra autoridad económica Para bendecir Si damos Él dice que vamos A recibir Y lo que nos sea dado Nos será devuelto Por completo Apretado Sacudido Para que haya lugar Para más Desbordante Derramado Derramado Sobre el regazo La cantidad Que determinará La cantidad Que recibirán Al futuro Cuando obramos Generosamente La iglesia Avanza poderosamente Y cada vez que doy Mi futuro Se vuelve Mejor Cada vez que doy Mi futuro Se vuelve mejor Dice Proverbios Capítulo 11 Verso 25 El generoso prosperará Y el que reanima A otros Será reanimado El generoso prosperará Y el que reanima A otros Será reanimado Y sabes que La prosperidad No son más bienes Ni posesiones Necesariamente Sino es una mayor medida De fe Y de favor Sobrenatural De Dios Para verlo Obrar En nuestras vidas Generosidad Puede ser la historia De nuestras vidas Y en este contexto Y con la infografía Que te mostraba Cuando tú Y yo Nos ponemos Hasta arriba Este es el espacio Que le otorgamos A Dios Para que pueda derramar De su tesoro Inagotable Del cielo Y quiero preguntarte ¿Cuánto puede entrar Por aquí Cuando nos ponemos Tú y yo Hasta arriba? Pero Si entendemos Que tenemos que ponerlo A Él Hasta arriba Y damos En primer lugar Habilitamos La capacidad De Dios De derramar Bendiciones Sobre nosotros Se multiplica Él da Mucho más Abundantemente De lo que podemos Imaginar O pedir Y quiero Quiero cerrar Este mensaje Diciéndote Preparo Un futuro Lleno de gozo Si rindo Mis finanzas A Jesús Quien canceló Mi deuda Lo primero es Necesitamos Poner los planes De Dios Como nuestra prioridad Número uno Lo segundo Es que necesitamos Crear márgenes Evitando más deudas Lo tercero Es que Necesitamos Incrementar Nuestra autoridad Económica Para poder Bendecir Y finalmente Todo esto Puede ocurrir Si recuerdo Que necesito Rendir Mis finanzas A Jesús Quien canceló Mi deuda Y en este contexto Yo no puedo dejar Más que darle Al Señor Todo lo que por gracia Me ha dado Dice Mateo Capítulo 25 Verso 21 Tú y yo Si aprendemos A ser buenos Administradores Y frugales El Señor Nos va a decir Son buenos Siervos Y fieles Y entonces Voy a A darte Te voy a poner Sobre mucho Porque me estás Poniendo a mí En primer lugar Y vas a entrar En el gozo De tu Señor Y este gozo El mundo No nos lo va a poder robar No se va a escapar No se va a ir Porque hemos aprendido A dar Hemos aprendido A compartir Y cuando rendimos Nuestras empresas Cuando rendimos Nuestros trabajos Cuando rendimos Nuestras finanzas Entonces el Señor Incrementa Nuestra autoridad económica Para bendecir Y sabes que Han bendecido Y han sido de bendición Y el Señor Quiere que tú Ah lo mismo Quiere que vayamos De gloria en gloria Quiere que nos movamos Para que Las historias De nuestros trabajos Y las historias De nuestras empresas Sean la generosidad Rendir nuestras finanzas Rendir mis finanzas Es entender Que todo le pertenece a Él Que Él es dueño De todo Y que si Él es dueño De todo Cuando Él me guía A dar Voy a dar Que cuando Él Me diga Haz uso De este fondo De emergencias Haz uso De estos ahorros Voy a sembrar Confiando en Él Y sabes Dios es un dador Extravagante Te lo dije al inicio Él envió A su único Hijo A morir por ti Y por mí El Padre Entregó su 100% Para que cada uno De nosotros Pudiéramos tener acceso A una herencia eterna Y los líderes No pueden amar Sin dar Y Jesús Nos da ese ejemplo Él Nos amó Sobre abundantemente Que envió A su único Hijo Dice La primera carta A los Corintios Versos 15 Del capítulo 15 Versos 20 al 23 Lo cierto Es que Cristo Si resucitó De los muertos Él es el primer fruto De una gran cosecha El primero De todos los que murieron Así que ya Ven Tal como la muerte Entró en el mundo Por medio de un hombre Ahora la resurrección De los muertos Ha comenzado Por medio de otro hombre Así como todos mueren Porque todos Pertenecemos a Adán Todos los que pertenecen A Cristo Recibirán Vida nueva Pero esta resurrección Tiene un orden Cristo fue resucitado Como el primero De la cosecha Luego todos los que Pertenecen a Cristo Serán resucitados Cuando Él Regrese Sabes Hay un orden Que es impactante Y Él Se entrejó Como lo primero De la cosecha Vino para pagar Nuestra deuda Si el Padre Entregó su 100% Por nosotros Entregó a su único Hijo Para que tú y yo Se nos anulara La deuda Que era adversa En contra de nosotros Donde decía Que por el pecado De Adán Y por nuestros pecados Estábamos condenados A muerte eterna Pero Él pagó Y canceló Esa deuda Él quiere que vivamos En libertad Y si Él lo entregó Todo Cuanto más Nosotros no entregar Y dar De lo mucho Que Él nos ha dado Porque tenemos Que tener Esa visión Él es nuestro Proveedor Él es nuestra Fuente de provisión Las fuentes Y los medios Pueden cambiar Pero Él lo ha dado Todo Y si Él canceló La deuda más grande Que teníamos ¿Por qué vamos a nosotros Esclavizarnos Con algunas otras deudas? ¿Por qué vamos a nosotros?